A mí me toca hoy, tengo la sensación que volver a hablar de ordenanzas, esta es mi sensación o mi estado de ánimo, a veces de un cierto cansancio. Con lo cual creo que tal vez sería más interesante pensar que efectivamente nos situamos en la ordenanza, en la ordenanza cívica, porque es un punto sin duda de inflexión en donde todo ese imaginario colectivo y toda esa creación además de un clima de intolerancia hacia la convivencia o hacia repensar la convivencia de otra manera en esta ciudad y empezar a crear un modelo de ciudad diferente al que teníamos, seguramente no hacia donde queríamos, se sitúa un tanto antes. Yo no sé si sabéis que antes de que comenzasen las multas, digamos, evidentemente habló de prostitución por ofrecer, solicitar, negociar servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando estos usos sean incompatibles con otros usos del espacio, a menos de 200 metros de un centro educativo, que es lo que dice la ordenanza, ya existían multas y las multas eran multas por uso intensivo o abusivo del espacio público. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, gastar un poco más las baldosas de la Rambla y por lo tanto, de alguna manera donde se sitúa la ordenanza es en generar una herramienta más para una persecución y para un modelo político que ya venía iniciándose, que se inicia bastante antes, que se inicia probablemente a partir de los años 80. Con lo cual, volver a hablar de ordenanzas es hablar también de la aplicación que se hace de la ordenanza y lo que significa para ciertos colectivos en particular. No para los buses, en este caso. ¿Qué significa? Significa una persecución constante, significa una clandestinización de una actividad que en la Rambla está focalizada como incívica, que en la Rambla y en otros espacios de Barcelona está focalizada como molesta hacia una convivencia. Y tal vez aquí lo primero que deberíamos preguntarnos es si en los últimos 100 años esto ha sido así, porque la prostitución yo supongo que ha estado aquí antes que los turistas, sin duda. Con lo cual, el cambio que se pretende sobre este espacio tiene que ver efectivamente con una cuestión de visibilidad. Es decir, en el fondo no importa la situación en la cual estas mujeres están ejercitando o no la prostitución, sino su visibilidad. El hecho de que quedan mal o quedan bien no es tampoco una cuestión de convivencia. La ordenanza se argumenta bajo tres supuestos, que son, evidentemente, mejorar la convivencia, pero a partir de ahí para proteger a los menores, para prevenir la explotación sexual, y el tercero para mejorar, creo que de manera de generar la convivencia. Yo creo que es evidente que ninguno de estos tres supuestos, tres argumentos dados por la misma normativa, se ha conseguido. Empecemos por el primero, proteger a los menores, proteger a los menores de la visión de una mujer. Y aquí no voy a... Es evidente que la etapa del país del 1 de septiembre del 2009 no me daría la razón, pero yo creo que son hechos muy concretos que suceden a partir también de unas políticas persecutorias. La clandestinización tiene consecuencias. Y la primera consecuencia, evidentemente, es de qué manera se ejerce esa actividad. La segunda, la explotación sexual. Es a todas luces contradictorio buscar prevenir y proteger a una persona multándola. Yo no sé si esto es de cajón para mí o para todo el mundo, pero en todo caso me parece de la lógica más absoluta. No haremos ningún tipo de prevención, antes nombraron en algún momento a las mafias. Es decir, si primero no diferenciamos los fenómenos entre prostitución y prostitución forzada, si luego no aseguramos buenas condiciones de trabajo, y tercero, si no garantizamos los derechos de las personas. Es decir, en el momento que sigamos excluyendo, clandestinizando, estamos creando focos, evidentemente, de vulnerabilidad, en los cuales hay una cantidad enorme de intereses económicos que podrían aprovecharse. Pero la tercera, la convivencia, ha mejorado la convivencia en los barrios de los cuales estamos hablando. De ninguna manera. Lo que ha provocado es mayor intolerancia. Lo que ha provocado es que el otro sea otro, y no sea un nosotros inclusivo. O un nosotras, diría yo, inclusivo. Pero, para el caso, yo creo que tal vez hace falta revisar no solamente lo que tenemos, sino lo que se viene. Puesto que hay muchas declaraciones en este momento políticas, es decir, que continúan ahondando en este modelo. En este modelo de espacio público, en este modelo de ciudad, en este modelo de persecución hacia ciertos colectivos. Y eso es, por ejemplo, una ley de orden público que saldrá en breve, y la cual ya estamos escuchando al consejero de Interior Pucha hablar bastante seguido. Con lo cual, tal vez, centrarnos en la ordenanza es interesante, pero creo que hay que verla como un proceso, como un proceso histórico mucho mayor. Que lo que busca es, de ciertas zonas de la ciudad, crear invisibilidad, independientemente de si estas personas están en qué condiciones o no. Es decir, independientemente de sus derechos de ciudadanía, independientemente de sus derechos sociales, independientemente de sus condiciones de vida. Y focalizando especialmente, que antes Cristina, yo quería que ahonde más, en el tema de la inmigración. Porque está claro que podemos hablar de una prostitución de antes, diferente, mucho más así. Estábamos hablando también de inmigración. Estábamos hablando de mujeres que venían del sur a trabajar. Eran las inmigraciones del barrio chino. Este barrio que tenemos aquí detrás ha sido históricamente un barrio de inmigrantes. Lo era en 1930 y lo sigue siendo ahora. Probablemente la diferencia es que esa visibilidad sobre la prostitución o esa visibilidad sobre el inmigrante ha cambiado. Y ahí tenemos a las mujeres nigerianas corriendo como locas para arriba y para abajo para evitar una expulsión. Yo lo único con lo que me quedo para que reflexionemos es en, por ejemplo, las declaraciones de Trías de hace muy poquito. A raíz de las famosas fotos de Petrichol, que por cierto, felicito a las granjas por sus vírgenes y sus cremas. En Petrichol, a partir de esas fotos, Trías hizo unas declaraciones diciendo que eran mujeres, y aquí lo ligo con el tema también este, que siempre nos asusta en el imaginario, eran mujeres que eran víctimas de la esclavitud del siglo XXI, situándolas, por lo tanto, en una situación de trata, de trata con fines de prostitución forzada. Sin embargo, la solución que daba él era, en vez de llevarlas a la comisaría de vía la dietana, de la cual pueden salir inmediatamente, según él, era llevarlas a la comisaría de las Corts, que le queda más lejos para poder volver. Si queremos de alguna manera incidir en el tema de la prostitución, tenemos que incidir de forma diferenciada, respetando los derechos de todas, pero además, efectivamente, poniendo un punto de atención sobre las víctimas de trata, si es que las hay. Si esas mafias existen, hay que poner ahí un punto de atención. Y la solución probablemente no sea llevarlas a una comisaría, sería proteger sus derechos. Os dejo porque creo que mi tiempo está, pero sobre todo porque creo que además mi idea era simplemente abrir reflexiones acerca de cómo estamos leyendo las noticias, cómo estamos leyendo las declaraciones políticas y cómo estamos leyendo la ordenanza a partir de cómo Cristina nos situó en esta idea de convivencia. Y creo que Marga, que ha trabajado muchos años en la Rambla, puede explicarnos mucho mejor de qué manera, por ejemplo, otras políticas como el cierre de los mebles han tenido un impacto, un impacto en su vida directamente y un impacto en muchas mujeres que hoy no están aquí y muchas otras que vienen y tienen que encontrarse con peores condiciones de trabajo. Aplausos 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 Aplausos